Este 3 de febrero la Secretaría de Educación en el Estado inició el periodo de preinscripción en la educación básica, donde se cubrirá al 100% sin que esté autorizado ninguna cuota para ello. Destacó en entrevista Armando Sepúlveda López. Sí, hoy inicia el periodo de preinscripción y ya estamos listos para atender la demanda. Esperemos que cubrirla al 100%. Va a haber algunas filas que están haciendo los padres de familia, pero lo estamos atendiendo. No tengo las cifras exactas, pero vamos a cubrir el 100%. No, de acuerdo a la tendencia poblacional se espera que más o menos sea el mismo número. No está autorizada ninguna cuota por ningún concepto y no se debe limitar el servicio a ningún niño. En caso de que esto ocurra, si es por la parte oficial, por favor yo pido a los padres de familia que lo denuncien para que tomemos cartas en el asunto. Si hay alguna cuota voluntaria que acuerdan los padres, ese es un asunto que no tiene que ver con el ofrecimiento del servicio. El secretario de Educación en el Estado dijo que por fin se ve solución en el otorgamiento de los uniformes gratuitos. Los útiles escolares estamos, por fin vemos un viso de solución en próximos días y esperemos dar cumplimiento con esa deuda que tenemos con el sistema escolar. No, son recursos federales que nos va a proporcionar Secretaría de Gobernación, Secretaría de Educación Pública. Alrededor de 130 millones de pesos se destinaron para la adquisición de los uniformes y útiles escolares que la Secretaría otorga de manera gratuita a los alumnos. Son recursos que no se tuvieron el año pasado, por lo que ustedes ya saben, pero nosotros vamos a dar cumplimiento en unos dos meses, espero, a la entrega de útiles y uniformes escolares. Bueno, son alrededor de 130 millones de pesos para útiles y uniformes escolares. También vamos a, esto sí ya va a ser más pronto, el calzado lo vamos a empezar a distribuir. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.